Hola a todos, bienvenidos a otro video más de OZ333 El día de hoy vamos a continuar con esta aventura, espero ya terminarla por fin Nos quedamos donde ya conseguimos la última dentadura, pero el... Filo de puta Del maldito este... ¿Cómo se llamaba? El chofer del autobús Nos robó después de salvarlo Bien, ahora... Pues hay que irlo a buscar No, ok, aquí está Ey tú, devuélveme mis cosas Ok, se fue Ayúdame maldito anciano Ok, se nos escapó A ver, vamos a ver aquí Ok, ahí está Volveré a casa ahora Venga, venga Dice, ya en casa Estoy listo, es momento de ponerle fin a esta historia Uhhh, miren Sigue vivo el hijo de... El hijo de fruten Si... Termin... Termin... Ah, si es que no tiene dientes Si... Terminemos... Es... Fe... 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 De fruten Ok, eso Junior Gracias Junior Te debo un candelabro Bueno, esta vez sí que murió Volvamos a lo nuestro Ok, si matamos al Aníbal Ah, no Aníbal el caníbal Bueno, dice Las reliquias están en la cacerola Ahora iniciaré el reto usando el hechizo de culto Si, si, precoti Aglio O sea, na... Italiani Limoné Olio Evo Selefino Que... ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Parece un portal Un túnel para viajar Por el espacio-tiempo Este hechizo Este hechizo Vuelve el tiempo Hasta los inicios de la secta ¿Está todo bien? El diario de la secta Advirtió sobre no usar calderos Que no cumplan con lo debido Deberás atrasar el portal Y cambiar la historia Por ti solo Cuídate Y no juegues Con la continuidad Tiempo-espacial Trata de sabotear Sus planes malignos Aunque no interfieras Con otros sucesos Vendrás conmigo No, no amigo Mi historia termina aquí No, Junior Se va al cielo No No me dejes Mi trabajo Ya está hecho aquí Es tiempo De avanzar A la siguiente vida Nunca te olvidaré Junior Gracias No No Oh, sí Miren el fantasma Cerraré el portal Vete al infierno Aníbal Te llevaré yo mismo Ok, ese Junior Siquiera fuera Ark Déjame ir Rápido Dios Entra al portal Ten, ponte mi chiqueta Y mantén un bajo perfil Adiós, mi amigo ¿De verdad viajaré En el tiempo con esto? Solo hay una manera De averiguarlo Ok, ahí va No Fin de la demo Ahora No Nos Ah, nos trolearon Nos volvieron a trolear Ponte cómodo Y relájate Mientras viajamos 50 años al pasar Ok, ok Mientras Oh, tenían razón Es uno solo Sí, son varios Mientras tanto Empleado Vamos Hipólito Saquémonos una foto Ahora voy Hipólito Apretújense chicos Ok, voy a ir Viajando 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 Más y más Y más Y más Y más Y más Atrás Ok Qué viaje Ey, conozco este lugar Es la mansión embrujada Timmy, chicos Pensé que se habían ido Hacia la luz Con Junior Nope Alguien tiene que cuidarte Nos mandarán al cielo Una vez termines Tu tarea No te quieres deshacer Tan rápido de nosotros Señor El pelo raro Empecemos con esto Antes de que se cierre El portal Vayamos a la feria De McBee Allí es donde vive Anacleto Rajat Está por cometer Su primer crimen Esta noche Matará a su madre Y a Adelmo Pellagra Atrápalo Y sálvalos Ok Acto final El payaso Maniático Junior ¿Quién eres? Identifícate Callate, idiota Estamos en 1971 Este es el abuelo de Junior Disculpe Me lo confundí con alguien más Soy el detective Geos De la agencia de investigación Por supuesto Puedo notarlo Por tu chaqueta Es una chiqueta muy linda Detective Estuvo cerca Siempre es un placer Trabajar con la agencia Especialmente Cuando se trata De maníacos ¿Con qué estamos tratando? Anoche Alguien vestido de payaso Intentó raptar Con una bolsa A una mujer La mujer tuvo suerte Estaba comiendo maní El cual Nuestro payaso Es alérgico Ese bastardo Tuvo una reacción alérgica Tan pronto Como puso sus manos Sobre ella Tuvo que correr A buscar su medicamento Por lo que la víctima Pudo escapar Vamos detective Geos Ayúdame con la escena Del crimen Ok No comprar Ok Estamos aquí Ahí está Ya medí las huellas Miden 50 centímetros Ok Un pedazo de tela Parece de un vestido Muy excéntrico Ok Seguimos con los juegos De pirata Es un epiquit Ya está todo Creo que es momento De entrevistar Al personal De la feria Y puedes Escobrirte entre las caravanas No están muy lejos De la piedra Adivina Ok Ahora si voy a poder Entrar ahí ¿No? Quiero pensar A ver A ver ¿Qué dice aquí? Creo que es momento De entrevistar Al personal De la feria Ok Excabulli A ver Buenas tardes Soy el detective Geos Un gusto detective Me llamo Anacleto Él es Anacleto Ragade ¿Cuál es tu puesto En la feria? Tengo figuras Con globos Malabares Me tiran tartas A la cara Ya sabes Típico juego De payasos ¿Hay alguien A quien deba Echarle un ojo? No Somos todos buenos Aquí ¿Qué estoy Estás haciendo Anoche? Vivimos Vivimos la telenovela Con mi madre Como cada noche Eso es todo Gracias No dejes la feria Hasta que Acabe la investigación Por favor No me parece Un loco maniático Es un niño De mamá Tal vez tiene Complejo de dipo Tal vez Enloqueció De los celos Igual Y lo inculparon Y él no era el malo Buenas noches Soy el detective Geos Amulio Ragade ¿Todos son Ragade? ¿Cuál es tu puesto En la feria? Insulto a gente Y ellos intenten Golpearme Como en cualquier Trabajo ¿Eres el padre De Anacleto Ragade? Sí Y el esposo De su madre Hay alguien Alclide Nunca confía En él Ok Alclide ¿Qué estoy haciendo Anoche? Estuve jugando Al bingo En el centro comunitario Fue una noche lenta Pero al menos Tengo testigos De la feria Bla 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 Ey Hobbit Estamos pensando En que Rajat Enloqueció De la muerte En las catacumbas Y si es inocente Tal vez fue una trampa Cualquiera Se puede vestir De payaso Cualquiera puede ser Un maníaco Estate atento A cualquier pista No encuentro Al secreto El hombre Del que Amulio Rajat Me habló ¿Me estabas Buscando Detective? ¿Dónde está? No lo veo Aquí arriba Ah Sobre los zancos Baja Necesitamos Hablar ¿Hay un problema? No puedo Ayer empecé A practicar Con ellos Luego pasé Toda la noche Ay Anile Déjame ayudarte Apártese Por favor Me hará caer Ok Menó el celular Y todo Pero no se cae Ok Ya se cayó Gracias por la ayuda ¿Por qué no ¿Por qué no pruebas Algo que sea mejor Para ti? La realidad es que Siempre quise ser Un contorsionista Pero Wendalina Robó Mi gran La Wendalina Es mala ¿Hay alguien A quien deba Echarle un ojo? ¿En serio En serio En serio ¿Por qué no? ¿Por qué no están locos Aquí? ¿Qué fue este Haciendo anoche? Ya te dije Estuve aquí Sobre los zancos Si lo que buscas Es un criminal Este es el lugar Indicado Cierra los ojos Señale a alguien Y te encontrarás Con Asesino Sería la impotencia Deja contarle Que es lo que vi anoche Y me los intentaba Mear desde ahí arriba Vi a Anacleto Discutir fuertemente Con alguien ¿Con quién? No lo sé Está oscuro Lo que sí sé Es que Rajat Lo golpeó Y amenazó No te atrevas A tocarla O te haré puré Échale un ojo A Anacleto A todas las mujeres A Rajat mejor Bueno Déjame saber Si luego Recuerda algo más Tal vez Anacleto Estaba tratando De defender A su madre De alguien O tal vez Ya sea esquizofrénico Recuerdo que Solía hablar solo No lo sé Al SIDEN No es de confianza Cierre los ojos Y señale A ver Déjenme ver Pues ya bloqueé Ya bloqueé el celular Pero Ya cerré los ojos Pues no Bueno Vamos a Acá A ver Vamos a ver Si nos dice Otra cosa Ok Vamos a la Piedra divina Entonces Vamos Como Uy miren Buen día Señor Usted es parte De la Faria No Solo soy Un vidriero Arreglando La casa De los espejos El Esa Delmo De Yagra Necesita Estar Terminando Para el final Del Así que Trabajaré Toda La noche Conoce Algún Otro Empleado Una Hermosa Tal vez Una Hermosa Mujer No Una Hermosa Hola Guandalina No No conozco A nadie Ya sea Hermoso O feo Por favor Déjeme Estoy muy Ocupado Ok Dice Lo mismo Vamos A ver No Podemos Entrar Ok Aquí están Todos los Muertos Pero Vivos Todos los Muertos Pero Vivos Que Estar Ocultando ¿Por qué Pretende No conocer A Guandalina ¿Por qué Están Mintiendo Una Morión Mientras Ella Está Casada Con Amulio Nadie Está Orgulloso De Engañar La Extraordinaria Fiesta Del Lanzamiento De McVee Por Nuestras Nuevas Atracciones Piérdete En la Fabulosa Casa De Los Espejos Enfréntate A Tus Pebres Midos En La Casa De Los Horrores Diversión Para Toda La Familia Shows Los Payasos Malhumorados El Trago Yona O Yona Ence McVee La Mujer Cañón Manlio McVee El Magnífico El Hombre Más Fuerte Del Mundo Wendalina Raja La Mujer Que Acaba Que Cabe En Una Maleta Ok Bueno Aquí Podemos Entrar Especialmente Este Payas Espero Este No Haya Nacido Todavía Pero Mejor No Averrígual Así Mejor La Misma Vara Que Tomo En El Futuro ¿Qué Pasaría Si La Agarro No Gracias Evitemos Las Paradojas Ok Knock 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 Ya Vieron Quien Es Que Tal Entra Por Favor Era El Chofer Aver Aver Déjenme Escuchar Bien Otra Vez Hay Hay Cuatro Ok Son Rápido Rápido Ok No Aver Déjenme Averiguar Ok Aver Según Tenemos Tenemos Que Salir Y Ver Cuál Es El Golpe Aver Vamos A Salir Nos Vamos A ver Otra Vez Ok Ok ¿Qué pasa? Ok, no sé cómo hice eso, yo no sé, estaba apretando aquí, le cerramos esa cosa, la escotilla en la nariz, a ver, está bien, ok, ya ni siquiera alcanzé a leer porque le estaba picando, le estaba picando y sin querer la cerró, ok, vamos allá. Zapatos extralargos. Ok, supongo que igual son de cualquier payaso, ok, no los agarra. Ok, supongo que aquí nada más vemos los zapatos. Ok, supongo que aquí no hay mantequilla, aunque aquí hay una maleta. A ver qué es esto. He visto este estampado fuerte. Oh, miren, es guandalina ¿No te dijo tu mamá que no juzgues a la gente? Lo siento señora, no sabía que estaba allí El este parece tener una historia Sí, lo he visto cada noche Después de la cena solo ver mi telenola favorito con mi hijo Anacleto Mientras tomamos un té de hierbas Hablando de Anacleto, ¿puedo confirmar qué pasó la noche aquí contigo? ¿Puedo confirmar qué pasó la noche aquí contigo? Por supuesto, mi querido pasa mucho tiempo con su madre Esparce tanta alegría así como cualquiera que lo conozca Estamos hablando del mismo Anacleto, Rahat ¿Qué me puede decir sobre su hijo? Solo que es el mejor muchacho del mundo ¿Qué me puede decir de Alcideh Genghiba? Deja de pensar, es un fracasado y un hombre codicioso Intentó contra sus fuerzas robar mi trabajo Incluso sin siquiera poder tocarse los pies ¿Estás viendo a alguien? Un poeta romántico, un vidriero quizás No estoy viéndome con nadie Solo vivo por mi bebé ¿Qué puede decirme sobre su marido? Ex marido Es un mentiroso, un derrochador y un mujeriego y no te... Lo siento, pero tengo que pedirte que te vayas Necesito practicar para mi siguiente show Me gustaría sacar conclusiones, pero no tengo dudas ¿Quién está mintiendo? A ver, según la historia Wandalina y el vidriero si andaba Un niño perdido Igual es de los de Tim y ellos, ¿no? Tal vez Ok, estos son 38 centímetros Pantalones de payaso Los de 50 centímetros eran los de la primera caravana Ok, es la misma a la que entré Ok, aquí también hay 50 centímetros En zapatos y pantalones de payaso Pues es que estos son payasos al final de cuenta Ok, esta caravana es mucho más aterradora que las demás Parecen accesorios terroríficos Ay, ok, ¿qué fue eso? Hay alguien aquí Tu jefa Ah, es ese payaso Es solo un globo de ese... Es eso Ok, 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 ok No, me van a matar Corre A ver, al cerco fuego Al cerco fuego Métete Me esconderé aquí Ay, no El gas se mete entre las grietas Estoy atrapado Ok, no No era meterme ahí Me morí otra vez Ok, ok En el refre En el refre Ah, rayos Ok, ok, ok Supongo que tengo que hacer algo con la pantalla Ok, si no, no sé qué hacer A ver, ok Ya probé Pero creo que es aquí Ok, creo que tengo... Bien Era en el refre Sí, sí era en el refre Oh, miren Aquí viene el caníbal Lecter Horas más tarde Ey, sal de mi heladería Si me huele mal aquí Ah, no Sí que huele mal aquí Ya pedo rirte a otra parte No es lo que parece Alguien intentó asfixiarme El tiempo se acaba Tienes que vigilar a Wendalina Cierto Mejor me apuro ¿Dónde estaba Wendalina? Era el segundo, ¿no? Creo que era usted Eh, señor Rajas ¿Señora Rajas está en casa? No Pero dejo algo Una carta Ya no puedo ocultar mi amor por Adelmo La he puesto a pata Adiós, querido hijo Oh, no Adelmo y Wendalina ya se fueron Tengo que llegar a las catecumbas Antes de que sea tarde Espera, guío Sanacleto y los demás todavía están aquí Si detienes a Adelmo y Wendalina No serán asesinados Escoge con cuidado Muchas vidas dependen Eh ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Eh Corremos a las catecumbas Ahí está Ah, lo sabía Sé que Adelmo la tiene aquí abajo No cometas una locura ¿Locura? Si ese cerdo a la toca Juro que lo haré pedazo Sé que fue el quien tocó a esa chica anoche Le dio una golpiza Y ahora quiere vengarse ¿Estás hablando de Adelmo o Pellagra? Ey ¿Quién está allí? Apá, apá El payasito vino a salvar a su madre Atrás, Sanacleto Yo me encargo A ver ¿Te gustó la carta de despedida, payaso? No era un amor Ahora todos piensan que Guandalina me ama ¿Quién va a creer que está todo armado? Después de esto soy el mejor poeta Eres el peor poeta, payagra ¿Qué sabes tú de poesía? Sal a la vista Así te puedo matar Ok, me mató No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, ya Se las tengo que aventar Ok, sí, sí, eso sí Bueno, vamos a ir Oh, qué tonto, qué tonto A ver, esta primera no la puedo aventar Voy a tener que aventar No sé si también la del La del David la voy a tener que aventar Bueno, esta no se puede 2, 3, 4, 5, 6 Oh, qué tonto, qué tonto estoy A ver, vamos a matarme Bueno, ya hice otro logro Bueno, es que yo ¿Ahí es en serio? Ok, esta no la puedo aventar Ah, se movió Ok, ya por fin lo maté Dice ¿Dónde está mi madre, bastardo? Ayuda, Anacleto Aquí estoy, mamá No temas Ya terminó todo A ver, entonces El payagra Si era el asesino Después Felicidades, detective Geos Mataste al maníaco Y salvaste Dos vidas inocentes Gracias, detective Estoy en deuda con usted Sí, sí, sí Y gracias a ti Anacleto Nunca será malvado Anacleto Solo busca Enganza Significa que Anacleto Nunca lo que será Cambiaste la historia Dios ¿Qué sigue en la lista? El Hotel Palazzo Miren, es el periódico de ayer Suicidios en el Hotel Palazzo Tres artistas muertos En tres días Parece que Agatha Ya empezó con sus víctimas Tres Creí que fueron cuatro Entonces estamos A tiempo de salvar Al último artista En el caso De los cuatro suicidios Vamos a dar Personas aparecidas Elicio Pausione De diez años Buenas noches ¿Hay alguien aquí? Dame un minuto Caballero Ok Puede que lleve tiempo Voy a ordenar mi inventario Y la idea Que tenía La trama De este videojuego Wow Dentro Centimos Es una total basura Comparado a este Lamento haber tardado Dime Dime que tienes una habitación Disponible Es una noche Suerte Collero ¿Cómo se llama? Geos Aquí está el señor Geos habitación Oh, miren Me duró a las 666 Buenas noches Habitación 666 Qué extraña coincidencia Ok Vamos allá ¿Qué es esto? La historia de un poderoso Y aclamado pirata Un tesoro Un secuestro Un fantasma Es tesoro Un momento Esa es mi firma ¿Cómo reconocemos a Agatha? No creo que esté caminando Con un cuchillo Ensangrentado en la mano Como un asesino en serie Pues parece que sí ¿Subes? Sí Genial Soy la mujer En servicio esta noche Me llamo Agatha Gusto en conocer Juan, disculpa Lo del cuchillo No quise asustarte Me pareces familiar ¿Nos hemos visto antes ya? Nope Te parecían las viejitas ¿No? No en el pasado Al menos No comprar Buenas noches Guapo No tenía idea Que Gata Solía estar tan buena También tenía Un agradable olor A galletas Creo que es Perfume de canela Ok Es una horquilla Supongo que cayó Del cabello de Agatha Bueno ya tengo Horquilla Bueno un pasador Miren Este es el cuarto Del dibujante Será la próxima víctima ¿Cómo sabemos si está bien? Pueden callarse un poco Me están molestando Ok Callémonos A ver A ver ¿Qué pasa si la vuelvo a poner? Ahí va Vamos El comediante Un cuadro sin lienzo El músico Mi habitación Ok No encuentro nada Ok A ver Tengo un problema Aquí está la Gata Ya salió ¿Qué rayos? A ver ¿Será que? A ver ¿Será que? Pues no A ver ¿Será que tenemos que abrir Los otros Cuartos Con Con la horquilla Bien Este es el cuarto Del primer Suicidio El comediante Agatha Mata Si ya lo sabemos Amigos Nos puede contar más Muerte Algo que nos sirva Agatha Vuelves a empezar Se pegó un tiro En la cabeza Me sorprende Que puedo hablar Muerte Ok Los boletos Para la feria MacB Pero no los agarro Vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Hay una carta De desesperidad Sobre la mesa Estaba escrito Con pluma Está prolija Y limpia Bajo su garpa La mancha de sangre En la pared Estaba sentado En este lado De la cama Un diario Tiene la misma Caligrafía Y usa la misma Tinta Que en la carta De Lams Sin embargo Las páginas Están llenas De manchas Hay tinta En esta camisa Sangre No pues Tinta Todas sus camisas Tienen una mancha Similar En la manga Izquierda Algo no me cuadra Creo que hay algo Malo con estos Boletos No veo nada Extraño Con ellos Las manchas En las camisas Parecen Indicar Que el comediente Era zurdo También las manchas En su diario La palma De su mano Frotó La tinta fresca Y manchó Las palabras En cambio La carta Despedida Es limpia Y prolija Como si le hubiera Escrito Un diestro Mira el fantasma El orificio De la bala Está en su Derecho Exacto Porque un zurdo Se espararía A sí mismo Con la mano Derecha El fue asesinado Ok Vamos Con la segunda Esta es la habitación Donde ocurrió El segundo Parece que se produjo Un cortocircuito En el sistema Eléctrico De esta habitación Una autobiografía De niño yo vivía En un parison natural Conocido como El Conurbano Bonaerense Nunca olvidaré La belleza De esos desconocidos lugares Esa casa de campo Ese columpio En el árbol Ese estanque Con patos Mi perro Bobby Y esas colinas Perfumadas Con olor De todas esas flores Ok Pastillas de sueño La receta médica De un audífono Es una carta De despedida Mecanografiada Viver Ya no tiene sentido Solo quiero volver A un lugar Que ya no existe Esa casa de campo Ese columpio Bla 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 Ok Ok Aquí si puedo Entrar al baño Miren Lo electrocutaron Y el fantasma Electrocutado Por una vieja radio Mientras se baña Ok Creo que ya se No tiene problemas Para dormir Me pregunto Que tan alto Tuvo Que tan alto Tuvo Que tan alto Debió tener El volumen Para poder Escuchar la radio Dado que tuvo Que usar audífonos Mi conjetura Es muy alta Pero esto No ha sido En ninguna parte La carta De despedida Y la autografía Tienen Una diferencia Descretar Menciona a su perro En ambas Pero los nombres Son diferentes Ah No observe eso Es un error Importante No creo que haya sido Accidental Este hombre Fue asesino Ok Ah Pero allá había otra cosa Miren 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 Ya no puedo Entrar al baño Rayos A ver Antes de ir con los fantasmas Voy a revisar bien Todos los cuartos Porque creo que De aquel lado Había algo Que no vi El músico El músico El periódico Dijo que el huésped Al otro lado Del paseo Lo escuchó Gritar Mientras caía Según la reconstrucción Tomó una copa Antes de escribir Una carta De despedida Luego salió Al balcón Y cerró La ventana Detrás de él Lo encontraron Esparcido En la acera ¿Tadavía estás teniendo Su violín? Licor de canela Dos copas sucias Ok Licor de canela Es de esta De la gata ¿No? Puedo ver un mensaje En el espejo Está aclarándose Lo veo A pestas ¿Te gustó lo que escribí Para ti? ¿Cómo lo hiciste? Estoy practicando Mi telequinesia Es fantasmas Por ahora Solo soplo Y uso mis dedos Y me inventas Poder agarrarme La nariz Para cuando termine El juego Yo siento No huelo tu aliento Solo siento Un leve toque De cebolla Maldita sea Ok Aquí está la carta Una carta Desaprece Un noche Son estrellas Que mi música Viva por siempre Es que como son Recién muertos Creo que no tienen Suficiente Hay marcas De arrastre Que llevan Al balcón Ok Fue aquí No Ok Ya no se oye La música Cuando levanta Está cerrada No se escucha La radio Tiene razón Es prueba Es prueba De ruidos Ya sacaste Alguna conclusión Eso creo Agatolía Canela Puede que haya Tomado una copa Con la víctima Es algo Que no La mejor prueba Los huéspedes Del otro lado Del pasillo Escucharon un grito A pesar De que la ventana Insonorizada Estaba cerrada Eso significa Que el grito Proviene de adentro Él no gritó Porque caía El grito Porque alguien Lo atacó Excepto El asesino Lo noqueó Y luego Lo hacía En el balcón El tipo Fue asesinado Ok Escuché un golpe Venir de la habitación 666 Tal vez Es Agata Esperándote Rayos A ver Rayos Nos van a querer Incriminar Ok Y ahora Y Uy Veamos Que puedo hacer Con esta pintura Sin valor No la estoy Robando Vete Árbol Desnudo A ver Se la podemos Poner al cuadro Que no tenía Lienzo Según yo Aquí No Cuadro Viene Cuadro Va Creo que hay que Conseguir Otros cuadros A ver No la estoy No la estoy No la estoy No la estoy Arriba Cosigo No. A ver, vamos a meternos otra vez aquí. A ver, hay más cuadros. Hay más cuadros. Venga, tenemos uno. Hay que ir a todas las habitaciones por todos los cuadros. Venga, van dos. Venga, vamos, vamos. Este va a ser el video más largo. Pero ya quiero acabar ya esta saga. Venga, ahora. Medianoche, caña nevada, árbol desnudo, árbol floreciendo. A ver, yo creo que este va aquí. Este va aquí. Este va aquí. Y este va aquí. Venga, sí. Cuadro viene, cuadro va. Tal como los que estamos tienen que ir afuera. Ok, se oye muy muy fuerte eso. Mira. Hay algo escrito en el lienzo, pero no llego a leer. Necesito una lupa o algo para hacer zoom a la pintura. Nada, es como si tuvieras una fotografía. Con los dedos le hacen zoom. Parece haber algún tipo de hechizo. El reto del espejo lo haces y verás el mundo con los ojos de tu enemigo. Toca el espejo. Cierra los ojos y el nombre de tu enemigo. ¿Por qué no intentarlo? Hagamos magia negra. Como si pudiéramos empeorarlo. Ok, cierro los ojos. Ah, gata. Oh, sí la podemos ver. Mirad, mirad, mirad. Ahí va. Está por matar. Rápido, sálvalo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡No! Quieta, gata. Sé que estás detrás de los asesinatos. Lo siento, ya es muy tarde. Ja, ja, ja. Mierda. Maldición, saltó por la ventana. Persigue la escapa hacia el bosque. Ok, aquí tenemos que saltar. Venga. Uy, casi. Ok, ok. ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ah! Ya pensé que moría. ¡Oh! No estuve a nada. Ya casi le alcanzo. Venga, joder. Listo. ¿Estás aquí, agata? ¿Por qué mataste a todos esos inocentes? No entiendes. Esa no era yo. Un ser interdimensional me controla y actúa en contra de mi voluntad. ¿Tú sabes a qué me refiero? Ay, ché, agata, lanzándonos la piedrada. Tú no perteneces a este mundo. ¿Qué? ¿Hay más como yo? ¿Otro jugador? Tal vez deba terminar todo. Antes de seguir lastimando personas. No quiero ser un monstruo. Termina con mi vida ahora. De todas maneras, lo harás tarde o temprano. ¿Puedo cambiarlo, agata? No eres un monstruo. Bueno, poquito. Cuidado, geos. ¿Qué hacemos? ¿La salvamos? Salvémosla, salvémosla. Confía en mí, agata. Aún puedes redimirte. Desafíate y cambia tu destino. Bien. Pelearé con el monstruo dentro de mí. La prisión será un lugar seguro. Joder. Pero qué buena historia, joder. Pero mira nada más. ¿Tú no perteneces a este mundo? ¿Cómo sabía eso sobre mí? Me pregunto así. ¿Seré yo solo jugando? ¡Solo! No sola. Soy hombre. Joder. Venga, ahí viene Junior. Estoy impresionado, detective Geos. Ah, no. Es detective Pixelet. No es Junior. Ayudaste al departamento dos veces en tan solo unas horas. Hemos programado una conferencia de prensa para mañana por la plaza. Se trata de los eventos de las catacumbas y en el Hotel Palazzo. No es tiempo de dormir ahora. No, no hay tiempo para descansar. Cuando estaba en el hotel, noté un cartel de un niño perdido. Admiro su tenacidad, detective. Sin embargo, no creo que pueda hacer mucho por el niño. Desaparecido hasta mañana por la mañana. Ya veo la noche a un ex joven. Te daré detalles. El pequeño Alicia Pusione fue visto por última vez cerca de la cantera abandonada. Desafortunadamente, esa área está fuera de mi jurisdicción. Así que tengo las manos atadas. El equipo de rescate estará en la cantera mañana por la mañana. Eso es en 24 horas. Después de que reporto la desaparición del niño, según el procedimiento. Francamente, si el niño se perdió en esos túneles, las posibilidades de encontrarlo con vida son mínimas. Mi sexto sentido me indica que aún puedo salvarlo. Venga, vamos a salvarlo. En la cantera abandonada. Me acabo de dar cuenta de que los demonios de la secta robaban los lugares donde más sufrían cuando estaban vivos. No eres tan tonto como pareces, considerando que eres una rubia natural. Anacleto estaba en la catacomba Agatha, en el hotel. Si lo piensas, es bastante obvio que el joven Alicia Pusione está entre estos túneles. Realmente no quería volver aquí, demonios. Así el olor. Venga, vamos. Flores, letrano, el ogro de la casa del lago. Bueno, no voy a parar ya el video. Así que simplemente me la voy a llevar así. A ver, acá no podemos pasar. Y voy a acabar el juego yo ahorita. Bueno, no comprar. A ver, escucho pasos a mi espalda. Cuidado con el ogro. Son ustedes chicos, vamos. No pueden así, chicos. Ok. Uy. Ok, ok, ok. Pensé que no me iban a hacer nada, pero sí. Uy. Ok, ok. Tengo que entrar rápido a uno de esos túneles. Ya. Venga. No sé qué hicimos, pero... Ok, ya salimos. Tenemos que encontrar al Puccini. Al Puccini. Es la del sepulturero. Uy. Hombre creepy. ¿Hay alguien ahí? Mejor voy a ver al... Creo que dejó la puerta abierta. Venga, venga, venga. 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 Esperen, va a ver al niño. Corre, 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 Oscar. Debo ser sigiloso. ¿Qué me vio? Ok, me callo. No, creo que no me oye. Ok, me voy a mover hasta acá. Ok, creo que no puedo correr. Uy. Casi. Joder, volteé muy de pronto. Ah, mierda. Ok. Parece una puerta. Y hay una batería apagada. Probablemente accionar el mecanismo de la puerta. Tengo que entrar. ¿Cómo cargarlo? ¿Tienes algo en tu inventario que puedas usar? No lo creo. No, no, no. Supongo que tengo que... Ah, no. Realme. ¿Cómo mi celu... Ah, ya entendí. A ver, esperen. Esperen. Ya entendí, ya entendí. Esperen. Tengo que ir por mi cargador. Porque... Porque... A ver, esperen. Aguanten, aguanten. Ahí está. Conecto cargador. Oh, sí. Hay que conectar el cargador. Ok. Uy, mierda. A ver. Si desconecto el cargador. Ya no pasa nada. No. Si tienen que conectar el cargador. Y adivina la marca de su celular. No pasa nada más. A ver. Hay que seguir el azul. Nada más. No pasa nada más. No pasa nada más. Pues no. A ver. Voy a probar con el verde. Directamente no. A ver. El azul no nos mata. El rojo sí. Entonces es azul. Azul. El morado. Azul, azul, morado. Azul, azul, morado. Amarillo no. A ver. Azul. Azul. Morado. Azul otra vez no. Ni amarillo. Entonces es rojo. Pues no. Es verde. Azul, azul, morado, verde. Azul. Azul. Azul, 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 morado, verde, rojo. Es la contraseña. Miren. Miren aquí está el niño. Ven aquí, niñito. No te lastimaré. No por ahora. Jejeje. Maldito asesino. ¿Dónde te escondiste, niñito? No me estoy empezando a enfurecer y cuando me enfurezco, alguien llora. Podría atacarlo con esta tabla. Piense con cuidado, Dios. Te iba en el infierno, monstruo. Ja. Maldito infeliz. Pensó que me iba a ganar. Ja, ja. Todo bien, campeón. Sí. No tengas miedo. Te llevaré de regreso con tu mami. ¿Estás aquí, detective? Sí, con el pequeño Eliseo. Está bien. Solo que un poco asustado. Lo lamento mucho. Te alcancé tan pronto pude. Me siento mal por no haber venido aquí antes. El niño está a salvo ahora. Es lo que importa. No puedes proteger a toda la ciudad por ti mismo, Junior. ¿Me llamaste así otra vez, Junior? Lo siento. ¿Me recuerdas mucho a alguien? Sé lo que se siente. Yo también perdí a un compañero. Pero anímate. Hiciste mucho por esta ciudad y deberías estar orgulloso de ello. Tienes todo mi respeto y admiración. Gracias. Significa mucho para mí. Estoy seguro de que Junior te está mirando y admirando lo que has logrado. Descansa ahora. Te lo ganaste. Sí, estoy agotado. Es tiempo de descansar los ojos. Ok. Agatha. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que haces con ese cuchillo? Espera, por favor. Abre los ojos, guéos. Lamento despertarte, pero se acaba el tiempo. Siento haber dormido solo por un segundo. Vamos. Tienes que ir al hospital. Tienes que encargarte de René Parrish. Hay tiempo para... Hay tiempo para desayunar. Para desayunar. Tendrás que desayunar en la cafetería del hospital. Vamos, flores letales. Venga, venga. Voy a subir esto en dos partes. Yo invito. Gracias. Gracias. ¿A qué se debe? Celebramos que nació mi hijo. Qué hermosa noticia. Felicidades. Gracias, amigo. Te veo más tarde en la estación de policías. ¿Bien? Tenemos papeleo que hacer sobre lo de anoche. Tengo que ir a ver a mi esposa. Hasta luego. Sí, hasta luego. Vaya, a ver a su... A su Rux. Alto ahí, loca. ¿Eh? Dije, alto ahí. Esfúmate, niño. No tengo tiempo para jugar. Alto ahí, alto ahí. Dije, no. Te odio. Y odio tu estúpida pistola. Y odio esa chaqueta. Creo que tuve un dejampo. Y supongo que es del primer juego. Al rato. Entonces, hoy René cometerá su primer asesinato. Necesito idear un plan para agarrarla con las manos en la masa. Allá hay un ramo de lirios del valle. Me pregunto cómo reaccionar si le llevo uno de sus venenosos ingredientes. A ver, vamos allá. Ok. Aquí vamos. ¿Podemos entrar? Aquí no. Aquí no. Ok, aquí está. Buen día. ¿Me podría decir en dónde encuentro la enfermera René? Está justo enfrente de ti. Oye. Ok, ya. Y se parece a gata. Ahora por ahora solo soy una interna. Ok, dice lo mismo. Bla, bla, bla. Charala, charala. Alguien me pidió que te traiga este ramo. Wow. ¿Quién lo mandó? Lo siento. Prometí no decirle. Tu enamorado quiere permanecer anónimo. Amo los lirios del valle. Amo los lirios del valle. Estas flores tienen un aroma tan sutil y bello. Y aún así son tan venenosas. Al igual que las mujeres, podemos ser sensuales y dulces pero letales. Cuando hay que defenderse. ¿Sabes mucho sobre flores? Sí, las plantas siempre han sido mi pasión. Quería convertirme en botánica. Pero mi profesor de biología era tan insoportable que tuve que dejar la carrera. No luce como asesina. ¿O me equivoco? Depende. Poder romperte la cabeza si dejan caer una de esas tetas. Ok, él solo se fija en eso. Si no fuera un fantasma me ofrecería a ser asesinado. ¿Qué onda con el Tommy? Será mejor que hable con los pacientes y quiero averiguar quién será su víctima. Ok. Lo siento. Solo se puede una visita. Oye viejo, ¿me dejas a mí? Mira qué hermosa es. ¿Quién la anciana de la cama de los dos? Qué soldado. ¿Qué? No, esa es mi abuela. Me refiero a la chica india, la del vestido con flores. No llego a ver, la pantalla es muy corta. Una vida no sería suficiente para demostrarle todo lo que la amo. No puedo hablarle sin unas palabras. Encuéntame unos libros del valle y te dejaré pasar. Oh, mierda. Pues vamos. Chicos, hay un problema. Creo que jodí con el espacio-tiempo. ¿Qué hiciste ahora? Es complicado de explicar, pero necesito tomar la vuelta. De vuelta las flores que le di a René, tu jefa. Tranquilo, todavía podemos salvar el día. Solo ve el vestuario y recoge el ramo. Vamos. Y un tal vestuario. No sé por qué hay tantas. Ok. Vámonos de aquí. Hay muchas jeringas con una cosa rara verde. Lirios, lirios. No hay lirios. Bueno, vamos a la siguiente habitación. Ok. Ok, ya estamos en el vestuario. Este es el locker de René Parish. ¿Cómo averiguar la combinación? No es la primera vez que trato de abrirlo. Concéntrate, geos. Mierda, no lo recuerdo. ¿Qué pasa, flacucho? Tengo que jugar el primer Ventures en Dimens de nuevo para tener la combinación. Oh, vamos. Debe haber una manera más fácil. Ay, vamos a contar cuántos hay de cada cosa. Venga, ya los conté. Y aquí es... 8... 2... 2... ¿Qué onda? Si eran 8 jeringas las que yo conté. A ver, déjenme averiguar bien cuántas había. Ok, ya conté bien. Y de estas son 9. De este son 9. De este son 3. Y de este nomás son 2. Ah, exacto. Bueno, aquí está el ramo. Bueno. Vamos a llevárselo para que nos deje la visita a nosotros. Ahora la última puerta, si mal no me equivoco. Ok, aquí estamos. Y... TNL, sí. Aquí están tus flores. Ahora ve y dile algo romántico. No es fácil cuando le hablo. Mi cerebro se apaga. Mírala directo a los ojos y repite exactamente lo que me dijiste antes. Suspira. No recuerdo nada de eso. Una vida no sería suficiente para demostrarte... Oh... Ya sé cuál fue. Sí, eso. Gracias, amigo. Es la esposa de... Es la esposa de la viejita. René Parichol, abuela. Ahora sí estarás bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mierda, 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 mierda. ¡Alto! Deja a esa abuela. Es inyección de insulina. ¿Qué pasa contigo? Gracias, linda. Tienes unas manos muy delicadas. No, la va a matar. No. La escuché discutir con el paciente de la puerta 3. Él es un profesor muy respetado. Por otro lado, ella es muchas tetas, pero nada de cerebro. Si algo le pasa a ese hombre, haré un escándalo. Corre, corre, corre. ¿Cuál es la puerta 3? Esa está, no. 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 Buen día. Eres el profesor. Profesor de biología especializado en botánica. Aunque ahora me jubilé. Ah, es su maestro. Qué interesante. Escuché que la enfermera René tiene una gran pasión por las flores. Claro, fue una de mis estudiantes. Digamos que no es muy buena cuidando plantas. Y dudo que le vaya mejor como enfermera. Es tan tonta. No creo que haga nada bueno en su vida. Es un retrato poco favorecedor. ¿No te parece? Espera y verás. Entre tú y yo, ella va a terminar matando a alguien tarde. A ti. Alguien los escuchó discutiendo. No era nada importante. Solo eran mis opiniones distintas. Pero ya está. Le daré un ramo de sus flores favoritas. Y seguro que nos reconciliaremos. Después de todo, soy un caballero. Tráeme algunas amapolas, por favor. Le prepararé una sorpresa. ¿Amapolas? Ok, ya voy. Creo que ya sé dónde encontrar las amapolas. Un ramo de amapolas. Esto. Cuatro ojos. Tienes que ver esto. ¿Qué sucede? Seguía René en el vestuario esperando ver sus pechos. ¡Maldito puerco! ¿Qué? No puedo creer que vayas al cielo, Tommy. Tengo amigos en las altas esferas. ¿Qué importa? Es que al cielo rezaba. Todo el negocio del cielo se basa en recomendaciones. ¡Qué troll! En serio. De todos modos, te hablaba sobre René. La gatita no se quitó nada, desafortunadamente. Pero ella empezó a rezar y hablar de cosas raras. Creo que ella ha asesinado. Dijo que arrojó el cuerpo al río desde el puente. Estaba llorando, así que no la puedo escuchar muy claro. Tal vez también está poseída como agata. Imposible. Si alguien la controlara, estaría siempre en toples. De todos modos, me temo que tendrás que buscar en el río para encontrar el cuerpo. Ok, vamos al río. Horas después. Gracias, Tommy, por no mencionarme que el río se encuentra en la otra punta del pueblo. Espero todavía tener tiempo. Pues bueno. Al mal paso, darle prisa. Zamboyete en el cañón sumergido. Descorro los tesoros del fondo del río. Cuidado con las minas navales. Genial, otro maldito desafío. Arcade está por comenzar. Tomaré prestado este traje de baño. Bueno. ¿Qué más me puede pasar? A ver, ¿me mato? Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí. Ok, vamos allá. Ok, sí, cambian las. Sí, cambian las minas de posición. Casi. El consejo de aquí es irse siempre en medio para que tengan tiempo para ir a las. Oye, ay, 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 a la derecha o a la izquierda. ¿En serio cuánto? ¿Cuánto más voy a sumergirme? Uy. Ok, sí está largo este minijuego. Uy. Aparece asuntos de la mafia. Propiedad de René Parish. Esto es algo que no escribiría en evidencia incriminatoria. Ok, ya sacamos esto. Veamos. Hay una carta. Está firmada por René. Estás muerto por mi culpa. Que encuentre la paz en el fondo del río entre la flora acuática. Nunca más plantaré algo tan hermoso. No puedo creer que desperdicie mi tiempo así. En el hospital. Has vuelto. No hay tiempo para excursiones al río. Denle las gracias a Tommy por ser mi operador turístico. Perdón. Querí ver un arma. Rápido. Tienes que tomar una decisión. Elige sabiamente. ¿Confíes en el profesor o en René? Ok. Se supone que René Parish fue uno de... O fue el profesor. Ok. No sé en quién confiar. A ver, vamos a confiar en... Ah, no lo sé. A ver. Vamos a confiar en René. Me enfrentaré a ese viejo. Si tengo éxito, apuesto a que todo saldrá bien. Es bueno verte, jovencito. ¿Tienes las amapolas que te piden? No. Bueno, ¿cómo que no? Las flores favoritas de René son los libros del valle. No las amapolas. Exacto. Por esa razón, yo confié en René. ¿Entendiste mal mi sorpresa, querido? ¿Qué? Exactamente, pequeño gusano. Eso es lo que obtiene por meterse conmigo. Te mataré yo mismo. Yo. Yo. Ah, mi corazón. Lo maté yo. Ahógate con tu papada, cerdo asqueroso. Salvaste a René y la ahorraste a convertirse en un monstruo. Lo hiciste, aunque no hay tiempo para celebrar. Destruir la secta es inútil si Manilo sigue en el juego. Siempre puedo encontrar otros adeptos y volver a empezar. Destruyelo y vencerás al mal de una vez por todas. Venga. Ya estamos a nada. Nada de completar el juego. Venga, venga, venga. En la Feria McBee. ¿Por qué está tan lleno? Es la ceremonia de la inauguración de las nuevas atracciones. Toda la ciudad está aquí. Ok. Ey, cuidado donde pisas. Ok. ¿Estás bien, señor pelo raro? Conozco a esa chica. O sea, ¿cuál fue la...? Ok. Por favor, señor McBee. No me dañe. En la casa de los espejos era una fant... Ah, sí, 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 sí. Le rogó a Manilo que no la matara. ¿Estás seguro que es la misma? Sí, estaba usando la misma ropa. Tenemos que sacarla de aquí antes de que algo malo le pase. Ve tras ella. Buscaré a Manilo. Venga, sin tiempo. El último. No, no es ella. Ok. ¿Cuál era? Ya no recuerdo quién era. Oh, miren. Ey, es la enfermera. Aquí está. Aquí está. Ey, tú, detente. Carajo. La perdí de nuevo. Creo que la vi caminando hacia la casa de los espejos, pero no estoy 100% seguro de que fuera ella. Manilo está en el segundo piso de la casa de terror. Enfréntalo. Es la única manera de frenar esto. Muchachos, decidanse. Me están confundiendo. Nos acaba el tiempo. O sea, elige qué quieres saber. Pero elige rápido. Ey. Ay. ¿Y si no es el Manilo? Vamos a la casa de los espejos. Porque qué tal no es Manilo y es otra persona. Tal vez venir aquí no fue lo mejor. Gui, Osmanilo tiene a la chica. Corre a la casa de terror tú, jefa. Oh, si era la casa de terror. Corre. Ay, ¿y cómo entro? Ah, ya. Ay, mierda. A ver. Oficina de Manilo. Oh, no. Llegué demasiado tarde. No puede... ¿No la salvamos? No puede ser. Oh, rayos. Ey, ¿qué demonios haces aquí? Bueno, no la podemos salvar a ella, pero... Creo que podemos deshacer a la secta. Estoy aquí para detenerte, Aníbal. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿De dónde conoces ese nombre? Sé tú sobre ti y tus crímenes. No sabes nada, enano. Te derrotaré. No dejaré que lastimes a nadie más. Ah, sí. Ven aquí entonces. Te aplastaré como un gusano. Ja, ja. Pup. Pues sí, nos aplastó como un gusano. Ah, rayos. ¿Es neta? Ok. Voy a tener que... Ah. Usen todos los dedos. Usen todos los dedos para que lo dañen más rápido. Ah. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, rayos. Esto es descansado. Ah. Venga, 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 venga. No dejen que se recupere, no dejen que se recupere. Ah. Oh, no puede ser, ¿es neta? Joder. Ok, ok. Perdón por no grabar, pero ya cuando se convierte en ese monstruo, la daga que tenemos, la daga es ensangrentada. Con eso lo tenemos que matar, ¿vale? Así que ya saben, cuando llegue ese monstruo, ponen aquí el inventario y ponen la daga, ¿vale? ¿Cómo es posible? Soy el hombre más fuerte del mundo, no puedes derrotarme. Ríndete, manlio. Ya se acabó. ¿Te crees un héroe, geos? ¿Te crees una buena persona? Piensa en todo el mal que has perpetrado. Piensa en las consecuencias de tus acciones. Eres un hombre malvado, incluso más malvado que tú. Aníbal Exemo. Tus palabras carecen de sentido. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel. No podrás herir nunca más a nadie. Eso sí que no pasará. ¡Alto! ¡Ah! Ok, se nos escapó. Tiene la casa aplastada y no ve ningún fantasma salir del cuerpo de Aníbal. Ya dirá que podemos descartar que vuelva a aparecer, sea como humano o fantasma. Lo lograste, geos. Venciste a Aníbal Exemo. Salva hasta el futuro. Ahora debes volver al portal o estarás atrapado en el pasado. Deberásse por siempre. Corre. Solo tienes unos minutos antes de que se cierre. Entendido. Vamos, chicos. Amor, no. Nuestro momento ha llegado. Por favor, no me dejen solo. Fue genial acompañarte en esta aventura, geos. Pero nuestro momento... Pero es nuestro momento de seguir. De seguir adelante. Te quiero, Hobbit. Sigue así, mi amigo. Te extrañaré. Hasta... Hasta Dios, muchachos. Tenle a Joner un abrazo de mi parte. No, se van todos al cielo. Incluso el maldito pervertido ese. Venga. Detective, ¿qué diablos pasó? ¿Por qué Manila McVeigh saltó por la ventana? Ese hombre era un monstruo, detective. Encontrarás... Encontrarás muchas pruebas de su depravación en su casa. Perdón por la prisa. Pero tengo que correrle a la casa embrujada. Se me acaba el tiempo. Detective, espere. Ok, miren. Se me cayó mierda. Se me cayó el libro. Minutos más tarde. Así que... Así termina. Solo un paso y puedo volver a mi casa. La verdadera... Has trabajado duro para llegar a este punto, geos. Mataste a Man... A Manlio. Sería una pena reinarlo todo al final. ¿Quién eres? ¿Eres una mujer? Muéstrate. Joder, ¿en serio? Mi nombre es Leona Enza McVeigh. ¿Qué onda? ¿Eres la hermana de Aníbal? Ja, ja. Yo soy Aníbal Xemo. Como conocías del pseudónimo que se va para mis retos. ¿Quién eres? ¿Por qué mataste a mi hermano? Me llamo Geo. Soy del mundo 3D y estoy aquí para detener esta locura. ¿Saliste del portal? Veo tu reflejo a través de la pantalla. Y no está hecha de píxeles. ¡Nos puede ver! Dejen tapo la cámara. Ahí está, ya no me ve. De ser un demonio, una criatura maligna. Únete a mí y conquistaremos el mundo juntos. Nunca. Nunca me aniré a una vieja malvada como tú. Bueno. Muere entonces. ¿Es neta? ¿Es neta? ¡Detective Geos está aquí! ¡Detective Pixeliado! ¿Puedes oírme? Creo que estoy atrapado entre las paredes. Su chaqueta. Tiene sangre en ella. Seguramente le haya pasado algo malo. Estés donde estés, espero que te encuentres bien, amigo. Eres un verdadero héroe para esta ciudad. En tan solo unas horas lograste más de lo que el departamento de policía en un año. Ay, miren la figura esa de demonio se ve chida. Una estatua estará dedicada... Ah, por eso la estatua cuando salimos. No sé si recuerdan que en el cementerio de pronto vemos una estatua. Que es como la nuestra. Así nadie nunca olvidará tu compromiso. Gracias por todo, Geos. Wow, por fin lo acabamos. Por fin. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Fin, final malo. Ok, entonces creo que hay un final bueno. Un juego creado por un tipo. Pues le agradezco a mi esposa que sigue apoyándome en este extraño viaje de crear aventuras. El mundo sería un lugar hermoso si tuviera tal ángel azul. Estoy infinitamente agradecido con los traductores que no les permiten entender mejor milagueras. De verdad, si no fuera por ellos el juego estaría nada más en italiano. Mamma mia. Gracias a todos aquellos de apoyarme. Se ha ido creando aventuras con apoyo. Espero que hayas disfrutado tanto como de crearlas. Sígueme en mis redes. Abrazo sui. Tiempo que se está 5 horas. Número de muerte es 4 puntos karma. Ok, morimos 40 veces. Joder. Bueno. Pero creo que hay un final bueno entonces. Este fue el malo. Voy a buscar cómo sacar el final bueno. Y voy a subir únicamente el final bueno. Ya no voy a subir lo demás. ¿Vale? Denme un descanso. No quería cagarme en los pantalones en la mansión embrujada. Ok. Vos celestial. No te fue bien en la partida. Creaste un bucle en el tiempo. Qué lástima. Pero no te preocupes. El próximo ciclo está por comenzar. Tienes la oportunidad de cambiar tus decisiones. No lo desperdicies. Ok. Esta vez sí voy a matar al maldito ese. Del chofer. Y bueno. Voy a buscar cómo sacar el final malo. Y esta vez. Pues vamos a ir por. A la casa embrujada luego. Y con esto. Acabamos la partida. Ey. No te están cuatro horas. Te extrañé hermano. A ver. Minutos más tarde. Ok. No. Exactamente. Pues ya. Si le doy en continuar partida. Pues nos lanza ahí. Y bueno. Espero que les haya gustado esta aventura. Gracias por acompañarme a lo largo de toda. Toda esta aventura. Voy a bajar tantito. Lo voy a bajar tantito. Ahí está. Pues nada. Este fue el final malo. Voy a buscar sacar el final bueno. Como dije. Voy a subir únicamente el final bueno después. Pero bueno. Por ahora es todo. Espero que les haya gustado. Que no se aburrieran con el video. Y bueno. Por fin lo terminamos. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.